La Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó trabaja fuertemente para mostrar a la población todos los atractivos que hay en las localidades que están en las faldas del Parque Nacional en Pérez Celedón. Por esa razón trabajan para que la población descubra el Valle del Chiripó. Emprendedores de diferentes comunidades buscan de una manera integral dar a conocer los atractivos, actividades y servicios disponibles para el turista nacional y extranjero. Este nuevo proyecto, Valle del Chiripó, es en las comunidades aledañas al parque, entonces está San Gerardo de Rivas, Herradura, Los Ángeles, Canan de Rivas, San José de Rivas, en todas ellas hay emprendimientos que nosotros estamos apoyando. ¿Qué ofrecen? Senderos, reservas forestales, cascadas, galerías de arte, galerías de pintura, fábrica de quesos artesanales, fincas autosostenibles, actividades deportivas que se pueden realizar, ya sea caminatas, ciclismo de montaña, lo que es correr, que hay diferentes eventos en la zona de Campo Traviesa y se puede ir ahí a hacer entrenamiento, es un lugar muy idóneo para la práctica deportiva, para compartir en familia, con amigos, en un ambiente muy tranquilo, rodeado de naturaleza, de la buena atención que nosotros estamos también promocionando o estimulando a nuestros afiliados y en el sector, que demos calidad en la atención y conservación de los recursos que tenemos. Caturcochi trabaja con paquetes estructurados y que se adaptan para todas las personas según lo que deseen hacer. Tenemos algunos paquetes estructurados ya y también se puede hacer a la medida o si la persona decide irse por sí solo allá, descubrir Valle del Chiripó, entonces que vaya, porque lo que queremos es que descubran estas opciones, porque sí se ha visto que cuando se habla acá que es Valle del Chiripó o qué actividades se pueden hacer en las cercanías del Parque Nacional Chiripó, la mayoría de gente lo desconoce, entonces eso es lo que queremos de un tiempo, de hace unos meses para acá, venir informando más de cuáles son esas opciones para que... ¿Económicamente cómo es? Bueno, sí se ha comparado con otras regiones del país y sí es más accesible. En la Cámara promueven turismo rural como medio para lograr una mejora en la economía local, a la vez que es una herramienta importante para preservar la identidad del ser costaricense, sus costumbres, tradiciones y creencias, las cuales son un atractivo invaluable para reforzar cualquier actividad turística. Para mayor información los pueden encontrar en Facebook como Valle del Chiripó.